Bueno amigos como justo se los decía en el video de la expulsión de Casemiro y como esto era un golpe de suerte para el Manchester United ya que iban a tener partidos muy fáciles donde realmente tenían que aprovechar para sacar puntos sin que estuviera Casemiro sin ningún problema y justamente cuando vemos la tabla como se los he mostrado ya en videos también anteriores de como el Arsenal y Manchester City pues realmente tienen peor calendario que el Manchester United pues ahora nos encontramos con que este United cuando estaba cristiano aspiraba al menos a clasificarse a Europa y ahora puede ser un contendiente para ganar la misma Premier y evidentemente muchas personas están diciéndome Cristiano se equivocó porque no se quedó en este Manchester United le hubiese convenido ahorita estarían ganando la Premier y amigos nuevamente lo que vimos en la Juventus lo que les he comentado en varios videos que esto al final de cuentas es simplemente el United pudiendo ganar una Premier por simplemente suerte y resultadismo bastante barato y se los sigo diciendo es que esto daba igual si sigue Cristiano el problema para mí no es que Cristiano continuara, al contrario, si Cristiano continuara en este United yo estaría echando llamas en estos momentos porque lo peor que puede pasar para alguien que quiere que Cristiano vuelva a ganar la Champions es que estuviera en este United que está a punto de ganar la Premier jugando un fútbol bastante mediocre simplemente el día de hoy el Leicester que es uno de los peores equipos de la Premier en esta temporada vean el lugar en el que van, pudo haber hecho 3 goles sencillísimos en los primeros 18 minutos ahora no metes goles y le regalas oportunidades muy claras o defiendes muy mal cuando tienes enfrente a un Rashford de otros jugadores del United que individualmente son buenos pues evidentemente te van a ganar el partido pero creer que Cristiano en este United estaría bien se ve una mentira muy grande porque este año simplemente el United está compitiendo por Premier por lo que han dejado de hacer los equipos que sí deberían estar compitiendo por ganar esta Premier el Tottenham, el Chelsea, vean cómo pierde el partido ayer, después de todos los fichajes que ha hecho el Manchester City, o sea tenemos una Premier que está siendo bastante mediocre y si me van a meter a Cristiano en esto yo estaría triste porque creo que el objetivo que más queríamos es que Cristiano ganara la Champions al final ganar esta Premier ustedes se darían cuenta que si estuviera Cristiano todos estarían demeritándola diciendo exactamente lo que estoy diciendo que fue una Premier súper fácil, que todos los equipos no rindieron porque simplemente Cristiano la destruiría para los fans del United que no les importa Cristiano yo creo que pueden hacer lo que ellos quieran pero con Cristiano cambiaría muchísimo todo este escenario porque sería un desperdicio de Cristiano o sea el próximo año tendría 39 años van a competir en Champions y si simplemente a un Barcelona con Marcos Alonso de Central con Jordi Alba que juega horroroso sin Dembélé e incluso con una lesión de Pedri jugaron un fútbol a su máximo nivel y casi pierden contra el Barcelona pasaría lo que pasaba con la Juventus cuando Cristiano Ronaldo incluso te rescataba partidos pero este equipo en el fondo jugaba mal y las mismas personas que hoy te venden un Supremo United en aquel momento te vendían bueno es que esta Juventus de Cristiano es candidata a ganar Champions cuando nosotros sabíamos que realmente no estaba jugando bien y es lo mismo que pasa con este United realmente no es muy diferente a lo que pasaba con esa Juventus podrían tener este año la Premier pero el próximo año serían echados tal vez hasta en fase de grupos en la misma Champions o en octavos este United aunque gane la Premier no es un equipo candidato a ganar Champions y el próximo año lo veremos así que tristemente sería lo mismo que estén al nacer porque ya con 39 años imposible que fuera otro equipo y este United estaríamos todos pidiendo fuera a Ten Hag al menos ahora el United al no estar Cristiano que fue lo que siempre dijimos si van a optar por Ten Hag lo mejor es que no esté Cristiano para que él pueda mantenerse dos años si quiere no ganar Champions pero bueno al menos compite por lo que ellos ven importante la Premier para los fans del United quedar quintos o en este caso quedar primeros jugando con rivales muy por debajo de su nivel es algo importante pues bueno lo pueden disfrutar pero con Cristiano Ronaldo no puedes disfrutar esto así que lo siento amigos Cristiano no cometió un error al querer irse a este United para mí un error es que estén al nacer mantengo lo que he estado opinando en aquel momento quisiera ver a Cristiano en el Chelsea en estos momentos porque sé que los resultados actuales del Chelsea serían muy diferentes con un Cristiano en el equipo pero bueno más tarde subo otro video de Liverpool porque puede ser que si pierden contra el Real Madrid puedan resurgir en la Premier aunque realmente todo va a depender del United ya que como se los dije es que el City puede perder aún 15 puntos si pierden contra el Nottingham Forest estoy seguro que pueden perder de 12 a 15 puntos y el Arsenal de 15 a 18 puntos en lo que resta de la campaña por lo que muchísimo ojo porque al final el Liverpool puede levantarse y el United va a tener todo en sus manos así como el City y el Arsenal han hecho que el United sea contendiente espero les haya gustado ustedes pongan acá abajo que piensan recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!